Sí, exactamente, están ahorita ya trabajando en las comunidades de Xihuacocha, de 20 de Marzo, Chiliurco, Boano y Tujuyaco, que son beneficiarios de este proyecto importante de agua potable, porque están en la parte alta donde se llevó la vía y donde hay escasez de agua. Y ahí hemos dicho nosotros, ante esos problemas hay que buscar soluciones. Lo hemos hecho, hoy ya están ejecutando, trabajando esta obra. Es una empresa, una empresa del señor Pedro Ramos, quienes aportaron, ellos ayudan con 50% y con nuestros propios recursos 50%. Entonces, eso nos permite hacer alianzas estratégicas con las empresas privadas ahora en este momento de crisis. La zona de Villano, que son recursos bancos de desarrollo, son seis comunidades que están beneficiando. Nosotros hemos dicho primero el agua y luego otros proyectos. También la gestión, como lo estamos haciendo a nivel de instituciones locales, a nivel nacional, hemos hecho la gestión mediante proyectos. Y nosotros mismos, personalmente, he defendido esos proyectos, porque es la política de la Secretaría Técnica de la Amazonía, ante el Consejo de Planificación. Y ahí, exacto, son del Fondo Común, de ahí hemos conseguido más de medio millón de dólares para la construcción del subcentro de salud para toda la zona de Villano y la parroquia Curaray, que está construyendo ya ahorita, en este momento, en la comunidad de Pandanuque. Entonces, de ahí, otra gestión también, con otro proyecto que lo hemos defendido y ya nos han transferido los recursos. Ahora vamos a empezar y ya está en proceso para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Paparabás. Son comunidades que han estado en la zona de influencia, pero jamás han sido atendidas. ¿Fondos de la CTA? Hoy vienen, son más de 288 mil dólares que ya vamos a empezar la construcción. También estamos terminando el estudio del plan maestro de agua potable para la cabecera cantonal, y eso tiene un costo alrededor de 5 millones de dólares que en este mes ya nos entregan el estudio definitivo. Con eso vamos a empezar la gestión para conseguir los recursos. Esperamos conseguir recursos no reembolsables para este servicio vital que nos ayudará muchísimo para el turismo, para todo, para la ciudadanía misma. Entonces, son obras prioritarias que estamos emprendiendo y el trabajo mancomunado con gobierno provincial, gobierno municipal, también van ingresando recursos y generando trabajo en estos momentos tan difíciles que vive el país. En otro tema, alcalde, también.